El mes de abril de 1703, el patronato de la Virgen de la Caridad, firma con los pintores Doménico de Tocopoulos y su hijo Jorge Manuel el contrato por el que le encargan la decoración de la capilla mayor del santuario de Nuestra Señora la Calidad de Iescas, en Toledo, que incluía retablos, esculturas y cuatro pinturas. El greco desarrolló un programa iconográfico que ensalzaba a la Virgen María. Los cuatro cuadros tienen un estilo pictórico similar, siendo tres de ellos de formato circular o elíptico. Los cuadros corresponden al periodo tardío del pintor y aunque no están expuestos en la capilla mayor para la que fueron diseñados, se encuentran en el Hospital de Iescas. Este conjunto decorativo hoy está algo desmembrado, ya que, aunque las pinturas se conservan en el interior del santuario, no están colocadas en el primitivo lugar para el que fueron diseñadas. Las cuatro están consideradas obras maestras. El greco aceptó el precio acordado no fuera por tasadores nombrados por el hospital. Estos fijaron un precio muy reducido de 2.410 pesos, lo que provocó un largo pleito que llegó hasta la Cancillería Real de Valladolid y Anuncio Papal de Madrid. El litigio terminó en 1607 y, aunque se hicieron tasaciones intermedias en torno a los 4.000 ducados, al final se pagó una cantidad similar a la establecida inicialmente. En la bóveda de esta capilla se situaban otras tres pinturas que continúan en este ciclo mariano, representando a la Virgen en los tres misterios de su vida, la Enunciación, la Natividad y la Coronación de la Virgen. La Enunciación, sobre un fondo neutro, coloca a las dos figuras principales de la escena, el arcángel en la izquierda, adaptándose a la curvatura del lienzo, y a la Virgen a la derecha, sorprendida mientras oraba. Como eje de la composición se encuentra el atril y la paroma del Espíritu Santo, que baja con toda su gloria y se convierte en foco iluminador de la escena. Encontramos en esta peculiar composición una diagonal marcada por los ojos de los protagonistas y la paloma simbólica. En la Virgen de la Caridad, el greco intenta mostrarnos la virtud de la caridad a través de una iconografía medieval sobre la Virgen de la Misericórdia. En el centro de la composición se encuentra la imponente Virgen, siguiendo la moda de la época. Algunas de estas figuras son retratos pertenecientes a la nobleza toledana del siglo XVI. Entre ellos se encuentra Jorge Manuel, hijo del greco. En esta obra, el pintor utiliza la desproporción típica de su estilo final. Hoy parece demasiado desproporcionado el cuerpo de María, con unas piernas monumentales en primer plano, concluyendo una cabeza minúscula. La coronación de la Virgen es una de las escenas preferidas por el cretense. Son varias las que se conservan. Sin embargo, esta de Viescas es considerada como la más bella de todas las coronaciones que realizó el pintor. Con fuertes desproporciones en el cuerpo de los personajes, sus grandes piernas, el primer plano y pequeñas cabezas. La composición sitúa a la Santísima Trinidad y a la Virgen que asciende a los cielos, acompañada y ayudada por un grupo de hombres. El greco crea unas cascadas de nubes en los laterales. Conforman un trono donde se sientan los personajes. Querubines y niños dan movimiento a la escena. En la natividad, el greco pinta una escena oscura, solo interrumpida por la luz que emana de la figura del niño en la cuna. Representa el momento de nacimiento de Jesucristo, cuando el mundo conoce la luz divina y presenta al niño como foco de luz que guía a la humanidad en su camino hacia la verdad. En este lienzo de artista incluye a los pies de la Virgen la cabeza retorcida hacia un hombre. El sal indefonso del greco, dentro del santuario de Nuestra Señora Caridad y Viescas, es una de las grandes obras maestras del pintor. Es posible que este cuadro no estuviera dentro del contrato de 1603, sino que fuera anterior, y se diseñó para estar en el lugar que yo cuyo. La escena enfatiza a la ciudad de Los Santos, patrón de la ciudad de Toledo. Según cuenta la traducción, fue San Ildefonso el que aportó a la villa de Viescas la imagen de la Virgen de la Caridad que él poseía en su oratorio de la catedral mientras fue arturispo de Toledo. El greco representa al santo una escena íntima e intelectual sentado en su oratorio de la catedral de Toledo en actitud de escribir los tratados en defensa de la Virgen de María que lo hicieron famoso y buscando la inspiración de una imagen de la Virgen que él tenía en su oratorio. El pintor realiza la obra colocando al personaje en un escenario típico del siglo XVI donde destaca el terciopelo rojo de la mesa y la luz intimista del cuadro con la utilización de colores muy matizados para acompañar al postre.